Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra semana con una nueva conversación, una nueva entrevista acá en Escafandra Magazine. Quiero saludarlos a todos y agradecerles porque nos están aportando con muchos comentarios y likes que son importantes en el mundo digital en todas nuestras redes, tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram, en nuestro canal de YouTube que estaba funcionando bastante bien. Gracias a todos. Hemos parado un poco desde el 2019 hasta el 2020 para recargar energías, para refrescar contenidos y así poder traerles nueva información este año. El día de hoy no quiero perder mucho tiempo ya, quiero presentarles a nuestro invitado que como anécdota les quiero contar que lo conocí de una forma muy casual. Estaba yo comiendo en Salinas, en Ecuador, y vi una cara muy familiar y me acerqué y le pregunté si era la persona que yo creía porque lo he conocido por medio de las redes a través de un reporte semanal que hace y es de eso de lo que vamos a conversar porque me pareció muy interesante desde que lo empecé a seguir. Su trabajo me parece muy interesante para todo el ámbito del turismo y los temas de medio ambiente y demás. Así que no quiero perder más tiempo y quiero invitar acá a Felipe Rodríguez. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar acá con nosotros. Cuéntanos, Felipe, ¿qué es exactamente lo que tú ofreces a través de tu cuenta que la estamos viendo acá en caracteres de Ocean Report? Bueno, Ocean Report básicamente inició como un emprendimiento o es un emprendimiento. Yo me di cuenta acá que hay mucha necesidad en los asidos visitantes a las playas, en la práctica de los deportes y aventuras relacionados con el mar sobre todo, de saber un poquito cómo va el ritmo de los oleajes que constantemente están arribando a la costa ecuatoriana. De una manera bien clara y diáfana para asimilación de todos, ¿no? Entonces, se creó Ocean Report ya hace algunos años atrás con ese fin de dar un reporte de olas y de oleajes a toda la comunidad. Y en eso estamos. Ok. Bueno, tú estás acostumbrado a las cámaras también y esto está en vivo, así que... Bueno, no está en vivo. Lo estamos grabando, pero me doy el momento para decirte que te metas un poquito en el cuadro si te fijas en tu teléfono. Exacto, perfecto, gracias. Sí, efectivamente, como yo decía, yo te veo todas las semanas, particularmente en Facebook, pero sé que estás en otras redes, ya nos vas a contar también eso con el reporte de olas. Y es importante porque, como tú bien lo dices, para amantes del mar, para surfistas, para, no sé, para navegantes, para gente que hace Optimist, para todo el mundo es importante conocer esta información. ¿Cómo obtienes tú o cuál es tu fuente de información y cuál es el mercado al que tú llegas, digamos? ¿Quién es tu audiencia principal? Correcto. Inicialmente arrancamos apuntándole a la comunidad de surfistas del Ecuador. Tú eres surfer también. Surfista de toda la vida, correcto. Entonces, apuntamos a ese medio, a esa comunidad, pero con el paso del tiempo comenzaron a sumarse otros deportes de aventura, como tú bien lo notas, el velerismo, el buceo. Y no solo ellos, sino también se incorporaron muchos los pescadores. Recibo muchas notificaciones y llamadas de pescadores pidiendo información, solicitando saber cómo están los oleajes y cómo van a estar las olas para poder realizar sus faenas de pesca, ¿no? Entonces, básicamente, la comunidad es de surfistas y de deportes de aventura relacionados, como lo que te acabo de mencionar. Y también muchos actores que constantemente están relacionados con el mar, ¿no? ¿Verdad? La información yo la obtengo básicamente de varios modelos que están en el Internet. El principal de ellos, con lo que me apoyo muchísimo, se llama la NOA. Pero hay muchos otros sitios web donde yo obtengo la información, como Magic Seaweed, Surfline, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo leo esta interacción con estas páginas hace mucho tiempo y he logrado plasmar los modelos que yo veo en estas web a la realidad. Y hay varios factores que intervienen, que los podemos comentar más adelante en el transcurso de la entrevista, pero básicamente es saber interpretar la información que estos modelos web proporcionan constantemente con la realidad de la costa ecuatoriana, básicamente, de todas las playas, ¿no? Esa era mi siguiente pregunta. Tu reporte es de toda la franja costera del Ecuador, que es extensa, ¿no? Correcto, sí. Son más de 650 kilómetros de playa, donde básicamente hay muchos lugares más sensibles que otros, donde la influencia de los oleajes, tanto del norte como del sur, tienen mayor o menor incidencia, dependiendo de la intensidad de los mismos, ¿no es verdad? Entonces, pero sí, básicamente incluyen desde Galápagos, incluyen inclusive nuestras Islas Encantadas, Galápagos, pero básicamente arrancamos desde Esmeraldas hasta playas. ¿Cuánto tiempo tienes realizando esta tarea? Mira, yo inicié en el año 98, 1998. Yo vivía en la playa, surfista, competía, estaba muy recorriendo la costa constantemente, buscando olas. Entonces, me di cuenta de estos modelos, como te decía, como el primero que arranqué fue con el de la NOA, y comencé a interpretarlo, porque yo a veces, en esa época nosotros nos íbamos a surfear, y pensábamos que iba a haber olas, qué sé yo, en carnaval, el aguaje de carnaval, o me explico, teníamos estipulado unos parámetros definidos, pero a veces íbamos y no había olas. O íbamos al día siguiente y encontramos unos olones y no sabíamos que había esos olones, o no fuimos y ya había las olas. Entonces, comencé a interpretar estos modelos, como te digo, poco a poco. Entonces, viendo los vectores que estos modelos me marcaban, tanto en el período como en el tamaño de ola, y recorriendo las playas, cada vez que estos oleajes arribaban, nos fuimos dando cuenta, más o menos, cómo era la incidencia de estos mapas en la realidad. Entonces, con el paso del tiempo comencé, inclusive creé, en esa época, año 98, como te digo, 99, surfer report. ¿Ok? Y yo comencé a dar reportes de las olas a través de mails. Ya tenía una cámara. Compré una cámara digital, me iba a la playa, tomaba una foto y hacía mi interpretación, ¿no es verdad? Y mandaba esos reportes vía mails, con la intención de que los amigos se suscribieran. Y bueno, al principio costó un poquito, porque estaba acostumbrado a que yo les dé el reporte gratuitamente, me llamaban todo el tiempo, pero con el tiempo comenzaron a suscribirse, comenzaron a recibir una información mucho más detallada, y así nació Surfer Report. Hablo de allá hace algunos años atrás, ¿no es verdad? Después esto fue variando, y ya bueno, con la aparición de las redes sociales y todo lo demás, ya estamos con Ocean Report hace más o menos unos ocho años aproximadamente. Ocean Report. Y ese es el sitio web que tienes actualmente. Correcto, sí. Ocean Report básicamente es un fanpage, ¿ok? En Facebook. Digamos que nosotros nos movemos muchísimo en Facebook, creemos que es la red social que más viralidad causa, donde podemos llegar a mucha más gente. Pero lógicamente a través de mis redes personales, me manejo tanto en Facebook como en Instagram y también en Twitter. Perfecto. Y veo que tienes 18 mil seguidores aproximadamente en Facebook, ¿no? Te preguntaba yo cuando hablaba de cuál era tu mercado objetivo, quiénes eran los que te seguían. ¿Es mayoritariamente gente de Ecuador o también tienes gente de otras partes que te siguen? Bueno, analizando un poquito las características, la información que me da la página, el grosso está en Ecuador, ¿ok? Pero yo diría un 60% de esos casi 20 mil seguidores, y después se reparten muchos en Latinoamérica, estamos hablando de Perú básicamente, que es el país que más nos sigue después de Ecuador, donde más asiduos visitantes tenemos o seguidores. Entonces, está Argentina también, hay muchos países de Latinoamérica, inclusive estamos en Europa y hay algunos de, bueno, América y Europa. Ya. Ahora, a mí me surge la interrogante. Obviamente se me ocurre, un turista argentino que acabas de mencionar, que quiere ir a surfear a Ecuador, ¿verdad? Obviamente quiere saber cómo van a estar las olas durante el tiempo que va a estar. ¿Tiene algún enfoque o está pensado de alguna forma Ocean Report con un enfoque turístico? ¿También? Ya, bueno, bueno, a ver, básicamente yo me oriento a dar el reporte para el Ecuador. Hablo siempre de la franja costera, de la costa ecuatoriana. Pero recibo semanalmente muchas inquietudes de turistas, turistas de deportes de aventura, el surf principalmente, de, me preguntan cómo van a estar las olas, porque queremos ir a visitar Ecuador. Esta semana tuve el caso de brasileños, la semana anterior tuve el caso de peruanos, y así todo el tiempo me están escribiendo por interno, solicitándonos un poquito de información. Sobre todo en esta época, que es la época alta nuestra en Ecuador, de temporada de playa y de olas, ¿no? Entonces, pero básicamente todo el año estoy recibiendo constantes requerimientos para saber cómo están las olas, a fin de poder saber cuándo vienen a visitarnos y qué playas conocer, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿hay algún enfoque científico también, o hay un grupo que te sigue por temas científicos? Me refiero, es temporada de ballenas y en temporada de ballenas, más allá de ser turismo también hay gente que estudia las ballenas. ¿Tienes usuarios de ese rubro, digamos? Mira, si me hablas del tema científico, la primera palabra que se me vino a la mente fue INOCAR, ¿ok? Yo, INOCAR es el instituto, es el órgano rector oficial que da el reporte de las olas, da el reporte también de, qué sé yo, el tema de prevención de tsunamis y clima, la temperatura, etcétera, ¿no? Entonces, yo he trabajado con ellos hace algunos años ya, hace unos cuatro o cinco años, trabajamos mucho en el manejo de intercambio de información. Entonces, ellos tenían unos parámetros totalmente diferentes, manejan unos software dedicados para el sondeo, tienen unas bollas inclusive, donde hacen la medición del periodo de las olas y también del tamaño. Entonces, yo un poquito crucé información con ellos, con los modelos que yo manejaba, que son modelos que manejan los surfistas en general de todo el mundo, no son nada nuevo para nosotros. La clave es saber interpretarlos y ajustarlos a la realidad de tu costa y de tus playas, ¿no es verdad? Porque cada playa tiene una situación diferente versus otra y esa playa funciona con oleajes, en algunos casos con oleajes del norte y no con oleajes del sur, otras a la inversa, otras funcionan con marea alta y no con marea baja, otras funcionan con marea baja y no con marea alta. Entonces, hay muchos bemoles que intervienen en el análisis e interpretación del arribo, como te digo, de estos oleajes, sean del norte o del sur, o noroestes o suroestes, con respecto a activar o no una que otra playa, ¿no? A lo largo de toda la costa, el número de playas que tenemos a lo largo de la costa. Entonces, crucé mucha información con ellos, fue algo yo pienso muy valioso y tuvimos una relación de un par de años bien interesante, ¿no? De hecho, mantenemos bastante flujo de información y comunicación. Han habido eventos puntuales, inclusive, que han pasado anteriormente, como por ejemplo, hace unos años atrás hubo un pequeño tsunami que nos afectó acá. Entonces, manejamos un flujo de información también durante ese tiempo y tenemos muy buena relación. Tenemos muy buena relación. Entonces, es algo que suman, ¿no? En otros lados, en Hawái, por ejemplo, los surfistas juegan un papel bien preponderante e importante en la interpretación de estos modelos para el tema del arribo de las olas, de los oleajes, sobre todo en la costa norte de Oahu. Y así en Australia, en Perú y en otros lados, ¿no? Entonces, creo que esta interacción es muy importante para poder llegar con una información veraz y adecuada a toda la comunidad. Perfecto. Yo tengo un par de preguntas finales ya. No quiero tampoco abusar de tu tiempo. Pero van enfocadas ya para el lado del turismo. Yo recuerdo, tú me dirás, yo estaba viviendo en Ecuador en esa época. En el año 2004 fue el Mundial de Surf, que fue en Salinas, ¿verdad? ¿2004? Ok. Sí. Y en esa época, uno de los objetivos, siempre que hay un evento deportivo tan grande, uno de los objetivos es obviamente poner al destino en el mapa y que luego de eso, pues, el destino se promocione para atraer turistas. Puntualmente, en el caso de surf, tú que eres surfer de tantos años, de toda la vida, no vamos a preguntar cuántos años son esos. Pero, en fin, ¿cómo tú has visto? ¿Tú has visto un cambio en el tema de surf como una actividad para turismo? ¿Crees que hay un crecimiento? ¿No se ha hecho tal cosa? Me gustaría conocer tu visión sobre ese tema, que puede ser muy amplio, ¿no? Sí, es un capítulo aparte. Tenemos que tener otro programa, pero podemos hablarlo, me encanta. Mira, el turismo del surf, en particular, es un ítem que ha crecido mucho en los últimos años, y ya existe hace algunos años. Y los países que lo han adoptado han tenido mucho éxito en manejar adecuadamente la afluencia de turistas hacia esos países. Por ejemplo, un caso es Costa Rica. Costa Rica tiene una costa privilegiada con el manejo de olas, y ellos apostaron al turismo del surf hace muchos años, ¿ya? Entonces, ellos comenzaron a apuntarle. Ellos tienen agua caliente y tienen un montón de olas durante todo el año. Entonces, ellos apuntaron a un mercado gringo, básicamente, a los americanos. Ahí tienen agua fría. Entonces, ellos, y por la distancia muy corta, comenzaron a viajar con la información y el manejo de las olas que ellos tenían, comenzaron a viajar mucho a Costa Rica. Y hubo un crecimiento enorme en cuanto a la afluencia de turistas y el turismo del surf en particular. De hecho, el turismo del surf en Costa Rica, que es un país netamente turístico, creo que es el segundo o tercer rubro más importante. El arribo de turistas de surf, por surf, me parece que es el segundo o tercer rubro más importante de Costa Rica. Y eso se ha manejado durante mucho tiempo. Hoy por hoy, por ejemplo, El Salvador está apostando a esta misma postura. En general, Centroamérica tiene, de la costa del Pacífico, tiene unas condiciones de viento increíbles, inmejorables durante todo el año. Siempre el mar está glas, no hay afectación mucho del viento. Y tenemos un arribo de oleajes del surf durante prácticamente todo el año. Del norte y del sur durante prácticamente todo el año. Entonces, ellos están apostando también muchísimo al turismo del surf en este país. Lo he visto, del Salvador, sí. Correcto. Ecuador no es la excepción. A pesar que empezó bien, ahora está un poquito fría la cosa en ese sentido, pero tuvimos un auge muy importante. Lo que tú mencionabas, en el año 2004, se dio el primer campeonato mundial de surf en el Ecuador. Y fue en la playa La Faga, en Salinas, como bien anotabas. De hecho, yo tuve, te hablo con conocimiento de causa porque yo fui miembro de la selección que participó en ese evento, campeonato Open. Y estuve de público en todo acá. Sí. Fue un evento, un éxito total. De hecho, fue catalogado por la ISA, por la International Surfing Association, que fue el gran rector que organizó ese evento, como uno de los eventos más grandes e importantes de la época. Yo me acuerdo que la playa estaba llena de gente. Increíble. Aparte que vinieron cerca de 30, 40 países, no me acuerdo el número exacto. 15 personas, 20 personas por cada país. Fue una fiesta deportiva de dos semanas espectacular. Y a raíz de eso, antes de eso, inclusive hubo un campeonato bolivariano que tuve la suerte de participar y ganarlo. En el año 2001, en el año 2003 hubo un Panamericano de Surf, 11 países. En el año 2004, el mundial que tú anotas, que estamos conversando. Y después vinieron dos mundiales más. Tres mundiales más. Dos mundiales más en la FAE Junior, me parece que fue en el año 2009 y 2011. Y el último mundial que se ha dado en el Ecuador, que fue en Montañita, un campeonato mundial máster de surf, que fue en el año 2013. Todo esto a ti te da la pauta de que son eventos muy importantes que lo que hacen es, como tú dices, poner al destino en el mapa. En Salinas, en el caso del máster en Montañita en 2013, Montañita, que de por sí Montañita ya está en el mapa, entre paréntesis. Entonces, dando siempre una buena imagen, proyectando una, vendiendo la idea de las olas como un atractivo turístico muy importante. Y así, el crecimiento ha sido espectacular. Montañita, hoy por hoy, es uno de los principales destinos turísticos y es gracias al surf. Ahora ha cambiado un poquito la historia del destino. Se ha hecho un poquito también, aparte de seguir siendo turístico surfístico, es también un destino de farra y diversión. Pero ha tenido un crecimiento enorme gracias al surf. Y no solo el turismo es el surf en particular, sino que ahí se desarrollan muchos otros elementos muy importantes. Ya una industria del surf atrás, shapers de tablas, creación de tablas locales, ropa, ceras, tracks, equipamiento en general, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que vive del surf y para el surf. Entonces, es una actividad muy lucrativa, mueve millones de dólares en todo el mundo. Lógicamente, hay muchos países que tienen mucho más desarrollo surfístico y turístico. California, Estados Unidos es uno de esos. Australia es un país netamente surfístico. Brasil es un mundo aparte. Es una potencia de surf en cuanto a la industria y últimamente en cuanto a campeones mundiales. El último campeón mundial es brasileño y ha tenido algunos en los últimos años. Entonces, ha crecido mucho en la parte deportiva también. Entonces, el turismo del surf es un órgano muy importante que, como te digo, ha ayudado muchísimo a desarrollar muchas locaciones en todo el mundo, y Ecuador no es la excepción. Te pongo otro ejemplo, y perdóname que no te dejes preguntarme más, pero me motiva muchísimo esto. No te preocupes. Y no te preocupes. Y no te preocupes demasiado. Aparte de Montañita, que es un ejemplo clarísimo, hay muchos otros lugares. Por ejemplo, en Gabao, en Playas. En Gabao, en Playas, yo cuando era pequeño me iba a surfear allá en Gabao, y es una punta donde hay una ola muy consistente, es de pescadores, es un pueblo de pescadores. Los pescadores inicialmente nos veían como a los surfistas como chuzos, ya vienen acá, yo no puedo sacar mi lancha, molestan, estorban, o la ola per se, no me deja salir a hacer mis faenas de pesca y cuando había un oleaje, ¿no? Y me molesta la salida. Hoy por hoy, esa visión ha cambiado tanto que están felices de que solo existan, porque los surfistas llegan a surfear allá y se ha hecho popular. Entonces el pescador sigue haciendo su faena de pesca, ya no sale a pegar la roca cuando está la ola, sino que sale un poco, pero la esposa de ese pescador, o los hijos, o la familia de ese pescador, tiene una hostería, tiene un bar, tiene un restaurante, tiene un lugar de comidas y se activa económicamente el lugar y lógicamente y por ende mejoras gracias al surf. Y eso pasa en muchos pueblos, muchos lugares o poblaciones costeras donde hay una ola de surf. Te hacía la pregunta porque, como te decía, yo que estuve ahí para el mundial, yo que conozco Salinas, yo que conozco Angabao, yo que he estado en estos lugares, no soy surfer, soy simplemente un amante del mar, por eso vivo en Vancouver junto al mar, aunque es otro mar. Es el mismo Pacífico, pero a otra temperatura. Te hago la consulta y va desde desde la perspectiva de turismo, porque me parece, es mi percepción, y los números así lo dicen también, me parece que no se han aprovechado esos momentos del mundial, del mundial junior, de los eventos que tú estás mencionando, para que Ecuador logre hacer algo realmente en el tema de turismo del surf. No he estado en Costa Rica, en las playas, desafortunadamente, solo he ido a San José, pero sí pude estar en el Tunco, en El Salvador, que todo ese sector de la libertad y el Tunco, y sí, es un lugar espectacular, es un lugar chévere, pero no es mejor que Ecuador, perdón, con los amigos salvadoreños que nos ven. Es diferente, sencillamente, y cada uno tiene sus ventajas. Pero, insisto, me parece que en Ecuador no se han aprovechado esos momentos para que, estoy hablando del año 2004, o sea, desde hace 16 años, y tú luego de eso has mencionado otros eventos, es decir, que han habido más momentos pico de exposición del destino, y me parece, insisto, esa es mi apreciación personal, pero los números también lo reflejan así, que el turismo de surf no ha despuntado, internacionalmente por lo menos. La costa norte de Perú también tiene su atractivo, y es parte del circuito, lo sé, pero ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta para que Ecuador realmente logre posicionarse como un destino del surf? En el caso de Costa Rica que mencionabas, eso viene pasando hace fácilmente, seguramente 30 años. Las aerolíneas que llegan para allá se adaptaron para que en tu equipaje puedas llevar una tabla y no te cobren más. O sea, ya son componentes que van haciendo que el destino funcione y por eso sea atractivo. ¿Qué falta en Ecuador? Esa es mi pregunta. Sí, bueno, ¿qué te puedo decir? Faltaría un poquito más de organización por parte de los surfistas locales de la federación, los clubes y los actores directamente involucrados, y también involucrar a las autoridades, ¿ok? Como tú bien mencionas, han habido estos eventos que hemos nombrado, son eventos que han sido oficiados en buena parte en su momento por los gobernantes de turno. Entonces, ha habido una iniciativa en ese sentido. Lo que no ha habido es una continuidad. Y hoy por hoy estamos un poquito, no parados, pero deberíamos comenzar a trabajar más en el tema, ¿no? Entonces, yo me pregunto por factores, un poquito más de organización a nivel de los clubes, de federación, etcétera, de los surfistas como autores principales, y trabajar también paralelamente en el involucramiento con las autoridades, no solo gubernamentales, sino también locales. En ese sentido, debo mencionar que estamos avanzando un poquito. Por ejemplo, logramos ingresar a Montañita hace unos cuatro años a una red mundial de ciudades de surf. Hay una organización que se llama World Surf City Networks, WSCN, por sus siglas en inglés, que agrupa a las principales ciudades de surf del mundo. Ciudades de surf del mundo. Ciudades donde el desarrollo del surf ha sido un motor preponderante para el desarrollo de sus economías. ¿Ok? Montañita calificó muy bien, porque como te comentaba anteriormente, Montañita, todo movimiento giró en torno al surf. Y hay una industria pequeña, importante para la ciudad, para la población, para la comuna. Importante, sí, pero en general no es grande, pero representativa. Y aparte Montañita es muy conocido, ¿no? A nivel latinoamericano y mundial también. Entonces, logramos incluir a Montañita. Y hemos hecho una gestión con ellos, dando a conocer a Montañita en varios fórums que esta red realiza anualmente en varias de sus ciudades. Entonces, en Europa hemos estado en Portugal, promocionando Montañita el destino de Ecuador y, por ende, Ecuador. Hemos estado en San Sebastián, hemos estado en Chile, hemos estado en Brasil recientemente. Y también, el año pasado, justamente, haciendo un lobby con estas ciudades, logramos incluir a las ciudades salinas como otro destino, como otra ciudad que forma parte de la red mundial de surf. Un poquito haciendo un pool entre las dos ciudades para que Ecuador tenga una mejor representación. ¿En qué sentido? Montañita es la historia, es la tradición, es la cultura. Salinas, que tiene unas olas espectaculares también, tiene más infraestructura, es más ciudad. Entonces, juntando un poquito estos dos elementos, estas dos ciudades, tenemos mucha más representación de como Ecuador ante esta red mundial de ciudades de surf. Y no solo por eso, sino también estoy buscando, o estamos buscando, con las autoridades acá locales, ser sede del próximo meeting de esta red mundial de ciudades de surf. Qué bueno. Que Dios quiera, ya está planteada y está aceptada, lógicamente, que tiene que durante estos años, perdón, durante estos meses, tenemos que trabajar en implementarla y ejecutarla y armarla bien para realizarla a finales de año. A finales de noviembre, primero de diciembre, es muy probable, Dios quiera, que podamos realizar un meeting de esta red mundial de ciudades de surf. Son 15 ciudades las que forman parte de esta red. En este meeting queremos, de hecho, el alcalde me acompañó el año pasado a Santos, a Brasil, y él mismo, el alcalde de Salinas, Daniel Cisneros, él mismo hizo la invitación a las 15 ciudades para que vengan este año acá. ¿Ok? Y todas están felices. Les hemos pasado información de lo que es la ciudad, de lo que son las olas, ya conocen, como tú mencionabas, Montañita, y están muy motivados por venir acá. Hay que trabajar mucho en la organización, eso sí. Porque, aparte, queremos darle un plus. No solo hacer el meeting anual de la red acá, sino invitar a los 15 alcaldes de las 15 ciudades que vengan para darle un toque de, para elaborar la primera firma de sostenibilidad en el manejo y cuidado de las playas. Los surfistas, aparte de ser surfistas, deportistas, ahorita hay una ola muy grande también, parte del turismo del surf per se, deportista, turismo del surf, hay una ola muy grande en el tema de cuidado ambiental, cuidado de playas, manejo de plásticos de un solo uso, el no manejo de plásticos de un solo uso. Crear conciencia en la gente para que nuestras playas estén libres de basura. Y en ese sentido, queremos que los alcaldes de las ciudades firmen un primer acuerdo de, como te digo, de sostenibilidad. Estamos manejando un poquito el tema del título todavía, pero que vengan con esa intención. Para dar ese ejemplo y comenzar a crear las directrices para comenzar a trabajar paralelamente o simultáneamente entre todas las ciudades que forman parte de la red. Perfecto. Sí, a mí me alegra escuchar que empezaste citando al yo plantearte esta problemática, me alegra escucharte que empezaste citando a las autoridades, pero también involucraste a los actores, a los surfistas. Porque muchas veces nosotros simplemente decimos, no, es la culpa del otro y la culpa al final es de todos, ¿no? Porque yo que no sé surfear, ¿qué les puedo proponer a ustedes? ¿Verdad? Yo les puedo proponer ayudarlos a difundir con la revista y lo que sea, pero ustedes son los que surfean y ustedes saben qué es lo que hay que hacer y qué es lo que tienen que hacer. Así que aprovecho para invitarte y para este evento que van a tener, Escafandra Magazine está abierto, me envían toda la información y lo difundimos encantado de la vida. De eso se trata esto y esa fue la razón por la que creamos Escafandra. Nuevamente, para ponernos en los zapatos y no solamente decir, este, es que el gobierno es que la entidad no hace. Y una de las formas de promocionar sin duda es aprovechando la tecnología y eso es lo que estamos haciendo desde Escafandra para todos los temas de turismo, medio ambiente, gastronomía y demás. Así que quiero concluir aquí con esta conversación que sé que podríamos tenerla por horas y horas y horas, pero de eso no se trata. Se trata de ir en pastillas, en pastillas. Cualquier otro rato volvemos a conversar. Encantado, me avisas. Felipe, un gusto. Mira, primero te vi virtualmente, luego nos vimos personalmente y otra vez nos volvemos a ver virtualmente, pero así es la vida. La próxima nos vemos en alguna playa, a lo mejor me prestas una tabla, a ver si me animo. Encantado. Ok, gracias, un gusto conversar contigo. Estamos conversando. Chau, chau.